Este es un video donde muestro la nueva figura de Silky Sale de la base Me quita la máscara Gracias a su pierna No se ve la máscara No se ve la máscara Puede caer No se ve la máscara No se ve la máscara No se ve la máscara Gracias por ver el video